El alcalde Jaime González Ramírez junto al intendente Pablo Silva, el director del Servicio de Salud de O'Higgins Gonzalo Urbina y el senador Juan Pablo Letelier visitaron el CESFAM inaugurado en el año 2014. Para ver su funcionamiento y recorrer el terreno donde estará ubicado el nuevo servicio de urgencia de alta resultividad de San Vicente, que reforzará la atención de urgencia en la comuna, complementando las funciones del hospital de la ciudad. Bueno, lo primero felicitar al alcalde, al municipio, la gestión del departamento de salud. Acá en la comuna de San Vicente tenemos una gestión estratégica desde el punto de vista de la atención primaria. Contar, cierto, con un CESFAM, con cuatro postas rurales, próximamente con un SAR, que es un SAPU de alta resultividad, el cual va a permitir, cierto, disminuir la atención de urgencia en el hospital de Final Rancagua. No cualquier comuna tiene esa estrategia a nivel operativo en la atención primaria. El SAR para San Vicente esperamos que comience su etapa de licitación y adjudicación este año para comenzar con la obra a comienzos del 2018. Esta visita cumple con la función de evaluar todo lo que tenemos en salud y de potenciarlo. Estamos en el CESFAM, que está en pleno funcionamiento, y vamos a visitar el terreno del SAR, el servicio de alta resolución, que se construirá en los próximos meses, en donde el municipio aportó con la compra del terreno. Y el servicio de salud hará la construcción y el dinero para el funcionamiento de este centro de urgencia, que va a ser fundamental para nuestra comuna, porque es alternativo al hospital. Y funcionará de las 5 de la tarde a 8 de la mañana, con tecnología moderna, ¿no es cierto?, en cuanto a exámenes y con profesionales para lo que es la atención de urgencia. El nuevo SAR estará ubicado cerca de las dependencias del CESFAM de San Vicente y tendrá la principal tarea de descongestionar los servicios de urgencia de nuestra comuna, con una inversión superior a los mil millones de pesos para una moderna infraestructura e implementación hospitalaria. Además, se trabaja en la posibilidad que en un futuro cercano San Vicente cuente con un nuevo hospital. Es muy grato para mí poder escuchar de las autoridades regionales la posibilidad de un hospital de mediana complejidad para nuestra comuna, en donde se están evaluando las posibilidades de terreno y todo lo que significa tener los requisitos para que la construcción sea lo antes posible. Así que yo estoy muy contento porque de parte del gobierno ya tenemos el apoyo con el CESFAM, vamos a tener este servicio de alta resolución y lo más probable es que tengamos un nuevo hospital para San Vicente. Así que para mí la visita de las autoridades regionales representa una posibilidad cierta de que concretemos un sueño tan anhelado en nuestra comuna por muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias!